¿Qué onda amigos? En esta edición vamos a tener una entrevista con Notas Prohibidas, unos artistas de la escena local, underground, ¿no? De una realidad. Es Monterrey, Guadalupe. Como dicen, crecimos en Guadalupe, pero pues yo habito en Monterrey, él habita en Guadalupe y hemos trabajado siempre desde hace más de 10 años en el rap que empezamos. Empezamos pues escuchándolo, escribiendo, después improvisando, grabando, grabando con baja calidad, hemos pasado por miles de estudios, hasta que ahorita nos encontramos en el estudio de casa, ¿no? Y pues aquí seguimos en esto, cada vez mejorando, ¿no? No salimos mucho a la escena a tocar, pero actualmente estamos retomando actividades. Tenemos proyectos nuevos, tanto individuales como grupales. En mi caso, pues, colaboraciones con bandas locales como Papagayo, artistas locales como Ángel Carranco, Carlos Vallejo, entre otros, ¿no? Alan Buenfil y más, ¿no? Cuéntanos, Rex, ¿qué onda contigo? O sea, ya me contó Edwin, ya aquí Edwin se aventó toda la historia, todo el nacimiento y la vida de Notas Prohibidas. Pero, ¿qué onda con ustedes? ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? Pues, bueno, personal, estamos juntados, ya estamos casados, como quien dice, bueno, él legalmente y yo estoy un amigo libre. Pero aparte de eso, pues, trabajo y me dedico a la música, ya seriamente tenemos como dos años ya, que conseguimos el equipo necesario, lo invertimos. Ya estamos trabajando mucho para sacar buen material para la gente que siempre nos pide, cuando van a subir algo, no se precipiten, hermano, que lo bueno tarda. Ahí seguimos, sin quitar el dedo del renglón, como se dice, ¿no? ¿Ya cuántos años tienen produciendo como grupo Notas Prohibidas? Pues, empezamos, todo empezó como Notas Prohibidas, empezamos siendo cuatro integrantes, ¿no? Desde hace aproximadamente 12 años empezamos con ese proyecto. Después, pues, dos de los integrantes se desafanaron porque no conectaban mucho con nuestra ideología y, la verdad, no daban mucho nivel que nosotros pensábamos que era el que queríamos adecuado, ¿no? ¡Sorri, baby! Si escuchas esto, ¡sorri, baby! No, y no por ser, y no por despreciar ni nada, ¿no? Simplemente, pues, nosotros buscamos que todo salga lo mejor posible, ¿no? Que lo hagan serio y que se muestre que hay empeño, que quieren tomarlo en serio, que quieren salir adelante. Es una inversión, más que nada, y a veces la gente no lo mira así y solo quiere, venga, shepatá, y no sé, es difícil, es difícil. Entonces, ¿cuál sería su ideología de trabajo como Notas Prohibidas? ¿Cuál es su ideología? ¿Cuál es su filosofía de vida? ¿Qué pasa el turno, baby? Pues, como filosofía de vida tenemos todo, ¿no? O sea, somos un poco, este, versátiles, digámoslo así, ¿no? Tenemos canciones tanto románticas como de calle, como de conciencia, ¿no? Porque, pues, lo que buscamos en sí es transmitir, ¿no? Transmitir las vivencias, lo que se vive día a día, tanto en las calles, en la vida personal de uno. Y, como siempre, como todo arte, pues, más que para exponerlo, yo siento que es para que genere un cambio, ¿no? Que genere algo en la gente y que ayude a mejorar a las personas, no nada más, este, de motivarlos a andar malandreando, andar haciendo locuras, ¿no? Sí, no, no tirar rimas a los locos, sino siempre hablar de un tema, dejarles una moraleja, una enseñanza y un buen mensaje positivo siempre porque... Sí, hablamos de locuras. Sí, sí, como... O sea, pero tratamos de enfocarnos en, o sea, en que lo que vivimos, pero para que la gente no lo repita, ¿sabes? No para que vayan ahí a seguir nuestros pasos, ¿no? Porque uno sabe lo que es estar ahí afuera y estar ahí encanado y estar detrás de las rejas y en todos lados, ya ha tocado estar a uno y, pues, el chiste es que la gente aprenda de experiencias ajenas, ¿no? Somos como pasajeros para ustedes. Súper interesante, su ideología, ¿eh? O sea, está bien profundo el pedo con madre. Este, ¿qué onda? Como artista, me dijiste que tienes casi 12 años con el proyecto. Tenemos, sí, 12 años que empezamos como notas prohibidas, empezamos escribiendo, improvisando, ¿no? Después nos acercamos a estudios a grabar con gente como ACS Producciones, sin decir marcas, ¿verdad? En paz, descanse, gordo, ¿no? Este, conocidos ellos, ¿no? Este, que también son una banda que tiene muchos años trabajando, que a lo mejor no ha salido a la luz tanto como otros que tal vez no han trabajado tan duro como ellos. Pero ahí fue donde empezamos a grabar. Al final nuestra primera canción nunca la sacamos al aire, nunca se terminó ese proyecto. Después se disolvieron los otros dos integrantes que te digo. Este, después yo me fui un rato a estudiar a Montemorelos y venía seguido y seguíamos, pues, en proyectos de que grabando. Este, yo producía en mi laptop con GarageBand, ya sabes, así bien básico. Sin micrófono, no teníamos micrófono. A veces nos bajábamos los beats, a veces hacíamos unos samples y le metíamos algo. Y salíamos, grabamos con el mismo micrófono ambiental de la laptop, así hasta que nos fuimos haciendo poquito a poquito de equipo y mejores cosas, ¿no? Y, pues, en lo personal yo ahorita, pues, trabajo como técnico de copiadora. Soy papá, padre de familia, entre otras cosas. Y, pues, también la música, ¿no? Que nunca lo he dejado ahí de lado. Estuve estudiando un rato producción musical. Este, me faltaba un año y medio. Ahorita ya quedó muerto eso, pero, pues, ya aprendí todo lo que necesitaba para poder seguir adelante con los proyectos, ¿no? Y, en el camino, pues, pude conocer a gente que ya está peregrada ahorita, digámoslo así, en la industria, ¿no? En diferentes géneros, ¿no? Excelente. Oye, pues, nomás estaba escuchando hablar a él, pero tú, ¿qué onda, Rex? ¿Qué traes? ¿Quién eres, güey? Estoy meditando. Nada, pues, en el caso de Rex, cuando yo me fui, pues, básicamente yo estaba estudiando producción musical y yo le decía, mira, esto se mueve así, más o menos, y él empezó a agarrar ahí la onda. Y yo me fui y él empezó a hacer lo suyo, ¿no? Él empezó como productor también, a moverlo ahorita. De hecho, él tiene varios proyectos de los que grabamos. Son de que llego a su casa y él me dice, mira, güey, tengo este beat y le grabamos esto, ¿te metes o qué? Y sobres, ¿no? Mira, tengo esta letra que se acopla y la grabamos, ¿no? Y son beats que hace él, a veces son beats que hago yo. Entonces, ustedes son también sus productores, sus propios productores. Ustedes se escriben sus rolas, hacen sus beats. Hubo un momento en el que pagábamos porque nos hicieran los beats o dirigíamos, métele esto, aquí cambia. ¿Y luego qué cambió eso? Pues que nosotros cada vez íbamos aprendiendo más y no nos convencía el resultado de los estudios y por no ser los menos, pues, preferimos aprenderlo por nosotros y hacerlo por nosotros mismos. Como dicen ahí, el galán de fans, si quieres que algo se haga bien. Algo tú mismo, exactamente. Y no, y más que nada, más que no fuera la calidad que buscábamos, también, pues, no conectas con las personas a veces, ¿no? Busca a quien tiene su propio... A quien trae su propio pensamiento. Y en sí no es la misma energía, unos están haciendo cosas payasadas, uno se lo toma en serio y uno no se puede concentrar porque, pues, si estás en un círculo que lo toma gracioso a divertirse, pues, no te enfocas. La batalla de egos también, ¿no? Siempre, ¿no? O sea, bastante de música. Exacto, ¿no? Pero bastante, ¿no? De que cada músico... Demasiado, ¿no? Aunque no, aunque nomás sea músico de cantina, no, es que yo, y se mueve, y se mueve. Sí, como siempre, ¿no? Siempre, a ver, ellos siempre van a ser los mejores. Sí, o sea, siempre cada quien es el mejor, ¿no? Como dice, yo soy el más verga, pero no es cierto, ¿no? Como siempre he dicho. Sí, somos más abiertos aquí en opiniones, así nunca nos casamos con una idea, hacemos algo, para nosotros suena bien, suena interesante, llega alguien, y un amigo, ¿sabes qué? No, puedo, pienso que puedes mejorar esto, puedes cambiar este punto, y lo hacemos, y se oye la mejora, y lo dejamos. Qué chido, qué chido. Somos muy así. Por ejemplo, en mi caso, en todos los proyectos que trabajamos aquí en este estudio, siempre empiezo yo una idea, a veces, agarro un sample, le voy metiendo algo, y luego traigo amigos, músicos, ¿no? Porque yo tal cual no estudié música, digo, lo aprendí un poco de teoría en la carrera, pero no soy músico o profesionista, entonces siempre de repente empiezo una idea, una maqueta, invito a algún amigo, ¿sabes qué? Métele un bajo así más o menos, y otro amigo, métele un piano así más o menos, y entonces todos los proyectos que tengo yo aquí en mi compu, no son míos, son de todos, ¿no? De todos mis grupos de amigos, y todos vienen aquí, lo hacen con gusto, lo hacen sin cobrar incluso, ¿sabes? Que al final de cuentas, esperemos un día llegar a poder vender la música, y que todos esos músicos que me ayudaron a hacerlo, sean retribuidos por lo que hicieron y lo que aportaron, ¿no? Sí, excelente, eso vale como una comunidad, ¿no? Entre todos, entre todos se apoyan. Entre todos nos apoyamos, sí. Lo chido es lo bonito de la música. Exacto, igual a mí de repente me dice, ¿sabes qué? Oye, necesito un paro con esta letra, mira, yo hago pop, pero mira, más o menos esta es mi idea de la canción, digo, ¿sabes qué? Mira, cambia esta frase por esta. O sea, está más chida, ¿no? O hazla que rime un poquito más tu canción, ¿sabes? Uno como rapero. Sí, pues ayudan unos a otros. Sí, exactamente. Oigan, y después de tener tanto tiempo en la escena de rap, ¿no han pensado en cambiarse, hacer la transición al comercial? Sí, pues por un lado sí, o sea, bueno, o sea, siempre hemos buscado, siempre hemos tratado de estar un paso adelante, inclusive nosotros buscábamos antes beats y hacíamos lo que hoy en día lo conocen como trap, sin siquiera saber que era trap, ¿sabes? Ya después empezó a darse de que, ah, mira, esto es trap, ¿no? Y la gente, pues como dicen, ¿no? Este, se empiezan a colgar todos, ¿no? O sea, es como la fórmula mágica, ¿no? Y de repente todos empiezan a hacer lo mismo. Y ahorita, pues la verdad, yo no busco hacer lo mismo que otros, ¿no? ¿sabes? Tengo unas de trap, tengo otras que son más boom-bap, hip-hop noventas, pop mexicanoso, o sea, de todo, ¿no? Tenemos unos beats de rock, incluso, sobre los que rapeamos, entonces somos muy versátiles en ese aspecto, pero en cuanto a hacer comercial, tipo, sí queremos llegar al punto de que nos conozca la gente y poder sonar en la radio, tanto, pues usando el lenguaje adecuado para nuestras canciones, que no pueda ser censurado. Y sobre todo el mensaje al cuadro, ¿no? Exacto. Y, pero más allá, más de que venderse como quien dice y hacer lo que todos hacen, en ese punto no lo buscamos, ¿no? Y lo evitamos aspeso. Sí, ahorita que estás mencionando eso de que ya se iba a mostrar antes de que el trap fuera popular, me trajo a la mente este Tribal Monterrey, que es que el Tribal Monterrey ya lo conocía. Exacto. Luego empezaban a sacar con la moda en las botas, y resulta que el Tribal Monterrey era muy famoso, pero, o sea, yo escuché... Pero fuera de aquí, ¿sabes? Sí, de fuera de México. Aquí la gente les hacía el feo, ¿sabes? De que, ah, era el rincón y lo iba a... No, luego salen y acá todo el mundo novedoso bailándolo acá en el antro en los quince, o sea... Sí, y luego... Luego, pero te das cuenta que estos bates aquí no los queríamos, pero de la escena in the round, salieron de la escena in the round, nacieron de ahí. Pues terminaron en la escena chida de Europa, esos bates llenando lugares en Europa. Llenando lugares en Alemania, y aquí la gente les hacía el feo, ¿sabes? Dices, como dicen, Candil de la calle, es fría de tu casa, ¿no? O sea, muchos van y pegan fuera del país porque, pues, a veces no los aprecian y no está... A veces la sociedad, ¿cómo se dice? Pues, preparada para eso en ese momento, ya después ven que lo adoptan afuera y ya se empiezan como a acoplar, ¿sabes? Y ya todos se quieren, ahora sí, agarrar del árbol más alto, ¿no? Sí. Bueno, ya vamos a terminar una pregunta random, así, totalmente diferente de todo esto, pero no totalmente diferente, sí va relacionado a esto. ¿Ustedes cómo creen que su música, en su género, en el mercado en el que están, en el mercado, en el round, pueda influenciar en los jóvenes, que son, yo creo que la mayor parte que se escucha son jóvenes, puedan influenciar en la vida de los jóvenes de una manera positiva, de una manera diferente, porque estamos hablando de que, pues, sí, hago trap, hago rap, hago hip-hop, pero ¿qué estás hablando, no? Puede, tu música puede ser una chida, pero tu mensaje puede ser, pues, caca, ¿no? Exacto. Como el típico trap de que, pues, para la meta y go, por allá, por donde tú sabes, ¿no? Por el bota, por el bota pedo, así como, por el nudo del lobo. O sea, o sea, ese tipo de mensaje feo, vulgar, porque, porque estén subiendo tanto. Ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho, ese tipo de mensajes, los tenemos, pero como te decimos, eso lo hicimos antes de que la gente empezara a sonar, esos mensajes de que te voy a, ya tú sabes, nosotros ya lo habíamos hecho, pero ahorita apenas está sonando, entonces ahorita esa ya no es nuestra idea, nuestra idea ahorita es más consciente, hacer más conciencia, abrir más mente. O sea, no nos espantamos, pues, nosotros ya pasamos por esa etapa, cuando no éramos tan serios como ahorita, ¿no? Cuando pasábamos de estudio en estudio y agarrabas el rollo de otro acto y te ponías a malandrear y a decir, pues... Fue como una evolución, ustedes podrían decirlo así, fue una evolución como músicos, ¿no? Sí, tanto músicos como intérpretes y productores, ¿no? Y como personas, más que nada, ¿no? Porque, pues, vas agarrando la onda, ¿no? Que, pues, no tiene mamá, tiene esposa, tiene hijos, y no, todo en la vida es violencia, sexo, y irse sobre las mujeres, sobre las mujeres de la vida fácil, como le digan muchos, ¿no? Por no decir maldiciones. Sí, nuestro respeto. Entonces, hemos cantado eso, ¿no? No decimos que no lo hemos hecho, ¿no? Pero, pues, siempre ha sido de forma como de pura diversión, ¿no? Nunca en manera de que la gente se clave con eso, ¿no? Sí, nuestros temas serios siempre tienen un mensaje. Exacto, ¿no? Y nuestros temas de calle también, inclusive, ¿no? ¿Y ustedes creen que podrían tener una gran influencia en el poder de decisión de los jóvenes en el estilo de vida de jóvenes con su música? Yo creo que sí. Pues, yo esperaría que sí. Sin embargo, pues, conociendo la sociedad como es actualmente, es muy difícil que la gente lo adopte de simplemente escucharlo, ¿no? Como dicen, no aprendes en cabeza ajena, ¿no? Sí, lo entiendo, o sea, pero hablando en forma underground, no sé, así empezó Residente, Residente Calle 13 empezó en el mercado underground y por su música de protesta, de música contra el político, se empezó un parrio y ahorita está en un mercado medio underground, medio comercial, ¿no? Está como que en medio de los dos puntos, pero su, 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 casi toda su música da un cierto mensaje. Sí, lo que me gusta de Calle 13, digo, todos sabemos que empezó siendo un reggaetón que, pues, para moverlo básicamente, bailar y a lo mejor algo sexista quizá, pero eso fue lo que le abrió el camino, como que dice, a veces uno tiene que hacer algo para abrirse camino y que la gente te dé a conocer y luego ya ahora sí empiezas a soltar tus rolas, lo que realmente quieres hacer, ¿no? Lo que quieres transmitir. O sea, lo podrían decirse que se usa como un gancho, como marketing. Sí, se usa como un gancho, digamos, hay gente que lo usa, de que, pues, la malandresa y todo como un gancho para abrirse puertas y luego ya ahora sí suelta lo que realmente quiere transmitir, ¿no? Claro, aunque el arte es muy subjetivo y ya depende de cada quien, la percepción de cada quien. Sí, ya da un punto de vista, ¿no? Sí, claro. Bueno, amigos, ya vamos a terminar, ya por terminar, cuéntenme, ¿tienen redes sociales dónde nos pueden seguir, dónde nos pueden escuchar? ¿Tienen eventos próximos? Claro que sí, este, en abril, el 8 de abril, tenemos un evento en Ziggy Bar, ¿verdad? No, no sé si es en Ziggy Bar o en la tumba, no se sabe, ¿no? Tocaron, tocaron la semana pasada, ¿verdad? Ahí van a estar viendo unas imágenes de ahí del patín que se aventaron. Este jueves tuvimos un evento precisamente en Ziggy Bar. Barrio Antiguo. Barrio Antiguo, precisamente yo después tuve un evento con el grupo Papagayo, que yo colaboro con ellos en una canción en Salón Morelos, este, y próximamente vamos a tocar el 8 de abril y tenemos más fechas por confirmar. Como Notas Prohibidas, ¿no? Y como grupo, o sea, como individual, yo como colaboraciones, todavía ahorita no sé cuándo voy a volver a tocar, pero hay tocadas próximas, ¿no? Siempre. Y, pues, a seguir trabajando en esto y a dar lo mejor, ¿no? Y para hacer algo mejor, ¿no? Siempre. ¿Qué? ¿Redes sociales? Redes sociales nos pueden buscar, este, como Notas Prohibidas en Facebook, Urbana Music en YouTube, este, Edwin Gómez en YouTube también. Es Urbana Music Rex. Urbana Music Rex en YouTube. El canal también Edwin Gómez en YouTube, este, ahí tenemos material del que tenemos viejo como grupo. En Spotify igual, Notas Prohibidas. Este, tenemos en Instagram como Edwin Gómez Reyes, como Notas Prohibidas. Notas Prohibidas. Eh, pues, ¿qué más? Sería todo, no tenemos más. Básicamente, este, sí. Pero próximamente, pues, esperen proyectos nuevos que estamos trabajando en ellos y están próximos a salir, ¿no? Les dejamos un link o dos de varias canciones para que se vayan y se suscriban o vayan y se escuchen. Sí, bueno, ya saben, amigos, estén pendientes de los nuevos proyectos que tienen aquí, Notas Prohibidas, que van a estar viéndolos. Les dejo sus redes sociales aquí abajo, los links, los que van a escuchar, ahí están los links. Suscríbanse a sus canales y estén pendientes de sus videos. Espero les guste, banda. Saludo. Si conocen a alguien, a algún artista local, a algún artista que digan ustedes que merece ser un poco más conocido, no deben de mandar un mensaje a mis redes sociales, están aquí abajo en la descripción. No olviden darle suscribir a este canal de YouTube para que semanalmente voy a estar tratando de subir entrevistas con nuevos artistas de la escena aquí local de Monterrey. Sergio Liñán, apoyando la escena local. Muchas gracias de antemano por la invitación. Reventen ese botón de like, hermanos. Nos vemos a la próxima. Ya sabes otra vez.